Dime lo que tal mi gente te habla JB Beats Bienvenidos al canal nuevamente Hoy quiero compartir con ustedes una noticia muy importante Para mi es que ya tenemos nuestra propia Página web, puedes accesarla como JB Beats.com Ahí vamos a estar teniendo lo que son templates, plantillas Para que puedas grabar, vamos a tener plantillas Para grabar para FL Studio, Studio One Luna, pero también tenemos nuestro primer Template en la página y es para los usuarios De Logic Pro X, para que lo puedan Usar con los plugins Waves y con los Plugins nativos de Logic Pro X En el futuro también vamos a estar teniendo plantillas Para otros programas, vamos a tener drum keys Vamos a tener melody packs y ahora les voy a dar una muestra De como sonaría ese template de Reggaetón que ya está disponible en la página web Recuerden buscarlo en JB Beats.com Ok, para que ustedes tengan una idea Yo tengo un micrófono de 100 dólares Que es el SI Electronic, aquí les voy a dar una foto De cual es el micrófono y también tengo La Polo, pero para que vean, tengo la consola Aquí de la Polo y tengo el Preamp apagado, tengo el ecualizador Apagado y el compresor apagado Y aquí vamos a demostrarles como suena Ese template, vamos ya Si yo me la paso imaginándote Con los oídos seduciéndome Con la noche tú pidiéndome Con la noche tú pidiéndome Si yo me la paso el día entero Me desespero Aunque en los billboards te chateando de primero Como te explico que todavía te quiero No se te olvide los regalos de febrero Yo te viajaba el mundo entero Nunca faltaba la primera en el vuelo No se te olvide los regalos de febrero No se te olvide los regalos de febrero Pero no se te olvide los regalos de febrero Yo te bebo el día entero